¡Suscríbete! Ciao, grazie di essere qui con me oggi. Prima di iniziare questo video volevo semplicemente fare una piccola premessa, e cioè che questo video sarà un roleplay medico, sì assolutamente un check up, ma in inaudible, quindi col tono di voce incomprensibile. Volevo rifare un video inaudible ma non sempre gli stessi, quindi ho provato questo formato, e sarà un video anche in cui vi potrete molto di più i suoni che si creeranno durante questo video. Se volete però scrivetemi nei commenti se volete altri roleplay medici, sia così, sia in versione classica, e scrivetemi anche se vorreste altri roleplay in inaudible. Ho finito e vi lascio il video, spero davvero vi piaccia. Vedete vi piace se vi piacerà, ok? Ciao. Ciao, 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 ciao. ok ok pero simplemente checa se hace la cara de acuerdo de la pena ok allora si no 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 ok 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 no 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 ok no 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 con esta un poco de desempio y luego y luego y luego y luego y luego y luego . . . . . . . . Vamos a darle una hermosilla de la libra, de la libra Dele pucure con la guagua, y otro que se levanta Le robo en diarse, pues ya El rato por aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Ahora, aquí Ahora, aquí Seguiremos una presión Y aquí un poco mas un poco mas un poco mas maschínico te lo hago te lo hago te lo hago te lo hago e me lo hagas me lo estoy tratando me lo prego te lo prego te lo prego voy a ver la goma aquí es una cosa me lo muro si, me lo doy si, te lo poco miéndose la otra la otra y 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